Queremos hacerle una aclaración a nuestros pacientes. Los Bypass no desnutren. Lo que desnutren es el seguimiento que no se le da al paciente luego en la cirugía bariátrica. Todos los pacientes bariátricos se tienen que suplementar. Se les tiene que dar un seguimiento co-operatorio, pero el Bypass es una de las mejores cirugías. Nosotros amamos el Bypass.